buenos días familia youtube buenos días bendiciones para todos ayer vengazo con ese 89 como 9889 está súper fuerte ese número súper repetido y 07 que estaba lo de como 70 07 estaba muy repartido como 70 y también como 07 revés derecho vámonos rápidamente y no voy con el 62 45 y 29 nos fuimos de con tres numeritos sueltos liguen con eso como siempre le digo y el palé fuerte 49 1 con la vez gusta como 0 419 también se ve derecho se pade super fuerte y lo que quieran jugar el águila tengo 34 04 y 65 los tres numeritos en águila meta humano bendiciones a la morita y yo me voy al trabajo ya no está bueno cuídense mucho le quiere pila